Hey, si te gusta mi contenido, suscríbete al canal, activa la campanita y deja un buen like. Ayudarás a crecer al canal y me motivarás a seguir creando contenido. ¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bueno, vamos con un capítulo y tono de la serie de comandos Dossel Remastered. Bueno gente, a ver, nos quedan un par de misiones. Estamos llegando ya al final del juego. Nos queda esta, ¿vale? Que es el castillo de Koldith. Que dice, infílate en el castillo de Koldith y rescate al ladrón de un pelotón de fusilamiento. También tendrás que recuperar tres partes del plan secreto que este intentaba robar. Y bueno gente, pues nos queda esta misión y esta, vamos a darle. Vamos a darle cañita. No sé esta si es muy larga, muy corta, no tengo ni idea. Creo que son dos misiones extra. En una pequeña ciudad del este de Alemania, sobre la cima de una colina y rodeada por el río Mulde, se alza una de las fortalezas más inexpugnables del Tercer Reich, el castillo de Koldith. Ahora convertido en prisión donde se encuentran confinados, además de algunos militares de alto rango, aquellos prisioneros aliados que han intentado fugarse de otros campos. Koldith está considerado por los alemanes como Solderlager, una prisión de máxima seguridad. Koldith es el orgullo del sistema carcelario alemán y un lugar a prueba de fugas. Para los prisioneros aliados, la única forma de salir de Koldith es muertos. Vale, gente, esto es como la roca. Uno, en posición. Dos, en posición. Vale, tenemos al conductor, al boina. Tres, en posición. Al franco. El espía, ¿no? Cuatro, en posición. Ok, muchachos. Recordad que una vez en el castillo, no debe saltar la alarma o matarán a nuestro compañero. Debemos conseguir las tres partes del plan secreto que le han llevado a estar frente a un pelotón de fusilamiento. Madre mía, gente. Bien, el plan está codificado en tres partes. Primero, un documento cifrado. Está en posesión del mariscal Rudolph. Son hojas llenas de números sin aparente sentido. Segundo, la plantilla de código la esconde el general Haynes. Una plantilla perforada que, superpuesta al documento anterior, dejará a la vista los números que contienen el plan. Y por último, el libro de códigos con el que descifraremos el texto lo guarda el mariscal de campo de Esfel. Si hicieramos saltar la alarma en el interior del castillo, no solo moriría nuestro compañero, sino que destruiría los documentos y habría dado su vida por nada. Ok, hoy más que nunca vamos a hacer nuestro trabajo y vamos a hacerlo bien. Con nuestro estilo gente y averilla. La que vamos a liar. Bueno, vamos a guardar aquí. Vale. Estoy preparado. Vamos a jugar con el boina, ¿no? Gente. Bueno. De momento. Vamos a visualizar un poquillo la zona. Vale. Aquí hay dos. Aquí otro. Aquí otro. Este de aquí. Vale. Que parece un campesino, gente. Pero no sé si... No creo que sea nazi, ¿vale? Es pan comido. La idea sería... Mierda. No contaba con que el pavo des iba a venir. Vamos a quedarnos aquí escondiditos. Ahora cuando este se vaya... Este realmente, ¿vale? Nosotros vamos a ir por detrás. Y le vamos a meter un meco, gente. No vale. Es que nos ven seguro, tío. Mierda. Ajá. No tenemos pistola, ¿no? Sí. Jo, que no nos ven, ¿eh, gente? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué locura es esto, tío? Ya está. ¡No! ¡No! Jo, 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 jo. Uy, 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 uy. Gente, esto se ha bogeado de una manera espectacular, ¿eh? No tenemos botiquín, ¿no? No. Bueno, si nos olvidamos de esta va a ser rollo de milagro, ¿eh? Hostia, pero... Ha quitado los cuerpos, tío. A la orden, señor. Qué cabrón. Ajá. Vale. Esto en verdad ha sido una cagada, gente. Ajá. Porque... Bueno, hemos perdido toda la vida. Y además... Nos han quitado las armas, tío. Bueno, vamos con esta. No sé si repetirla o... Creo que no, ¿sabéis? O sea, creo que voy a ir así. Voy a mirar eso, sí. Claro, lo que pasa es que estos están en diferentes posiciones. O sea, que en verdad no me vale. Vale. Bueno, vamos a... Vamos a venir a jugar, gente. Es pan comido. Vamos a guardar. Vamos a venir a jugar y lo que vamos a hacer ahora es cepillarnos a este de un meco. A este sí que lo atamos. Bueno. Sin hacer mucho ruido, ¿vale? Lo que pasa es que tenemos la vida justa para que nos peguen un tiro, gente. La verdad. Vale. Y a este, gente, lo que vamos a hacer es cogerlo. Lo vamos a traer y lo vamos a ir tirando aquí al campo. Para que sirvan de abono. Vale. Es mi trabajo. Unos tiritos. Vamos a coger el paquetillo de tabaco. Vale, y a este también lo vamos a llevar de aquí, gente. Vamos a esconderlo más por aquí. Porque no sabemos... Ya que se puede liar. Ajá. Vale, entonces, a ver. Vamos a visualizar esta zona. A la Gia hay otro. Esta parece, gente, una misión un poco más asequible que las últimas. A nivel de que no hay tanto nazi. Ajá. La sensación de que no hay tanto nazi. Vale, vamos a mirar por aquí. Vale, ahí hay un par. Ya está. Hay un par a los que tendríamos que cepillarnos. Pues nada más entrar, gente. Esto es lo mío. Cosa que, ¿por dónde entramos aquí? No sé por qué puerta, Arardo. Tiene que ser esta, ¿no? Sí. Ya está. Hostia, 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 gente. Nada, 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 nada. Esto no es buena idea, de momento. Y menos con la vida que tenemos. Ajá. Uf, hay demasiados, ¿eh? O sea, habían... Ajá. Habían bastantes. Habían como seis, siete... Joder. Vale, esto me gusta más. ¿No? Ya está. Esta casa es más pequeñita. Vale, veo dos y los que puedan bajar. Tres. Ya está. Vale, aquí sería entrar y empezar a... Vamos, a liarnos con ellos a tiros. Pero que no sé si de pistola, gente. O de subfusil. Es mi trabajo. Joder. Si antes lo digo... Antes me pegaron un tiraco. Vale. Es la putada que no tenemos vida. Entonces hay que hacerlo rápido. De hecho, no sé si va a salir, ¿eh? Vale, podemos hacer una cosa que sería la siguiente. Abrimos la puerta. Tiramos el señuelo, por ejemplo. Es mi trabajo. Ay, mierda. Tío. Tío, ¿pero qué haces, boita? Vale, vale. Pensaba que se lanzaba. O sea, que no se dejaba... Que tenías que ir hasta el sitio para dejarlo. Ah, nada. Cagada. Epic fail. Vale, lo que sí podemos hacer es tirar el paquete de tabaco. Eso sí. Que lo tenemos... ¿Dónde lo tenemos, gente? Aquí, ¿no? Vale. Entonces sería... Abrimos. Le estiramos el paquetillo de tabaco. Me deja, ¿no? Es mi trabajo. Buah, chaval. Ya. Uf. No, tío. A ver. Muy poca vida, gente. Tenemos muy poca vida. Con tan poca vida... Nos va a costar, ¿eh? No sé si vamos a tener que reiniciar la misión. Estoy jodido con tan poca vida, gente. Vale, lo que sí podemos hacer es... Darle la vuelta un poco a la cámara. No, pero es que no hay mejor cámara que esta que tenemos realmente. Vale, a ver. Vamos a repetirlo. Es mi trabajo. Ya. Bueno. De pavoina, ¿qué haces, tío? Putas cámaras, gente. Ahora, ¿cuál es cuál, tío? Este, ¿no? Este es el que nos interesa. De hecho. Vale, bueno. Podría haber sido peor, gente. Ajá. Vale, ¿por aquí dónde vamos? A la orden, señor. Estaría bien encontrar gente... Botiquines o algo, pero aquí no hay nada. Nada. Nada, nada. Es pan comido. Hay una puertecilla aquí, ¿no? Pero que no lleva a ningún sitio. Nah, no hay nada. Ajá. Bueno. Ajá. Hay como una especie de guardilla ahí, ¿no? Aquí hay cosas, gente. Lo que no sé es cómo se accede ahí. Ala, 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 ala. Lo que vamos a liar. Vale de puta madre, gente. Vamos a pillar una botella de vino. Ya está. Vale, nos vamos a curar. Vale, maravilloso. ¿Este qué? O sea, ¿a este le podemos disparar o a este no se le puede hacer nada? Bueno. Ah, no, no se le puede, gente, pegar. Vale, pues entonces vámonos. Vamos a guardar. Ahora que nos hemos conseguido curar. Vámonos y vamos a hacer una cosa. Vamos a mirar los objetivos porque no los hemos visto. Vale, dice, rescata al ratero de una muerte segura sin que suene la alarma. Vale. Eso es lo del pelotón de fusilamiento este. Vale. La plantilla la esconde. Vale, el general Heinz. El libro de códigos lo guarda el mariscal de campo de Esfer. Vale, y el documento cifrado lo tiene el mariscal Rudolf. Vale. Vale, gente. O sea, son esos cuatro objetivos, ¿vale? No hay pistas, no hay nada. Entonces, bueno, tenemos que hacer esas cosas en concreto. Vale, a ver, yo se me ocurre, gente. Vamos a visualizar esta zona. Veo que parece que no hay mucho, ¿vale? Entonces a este le voy a meter un meco. Mío. Vale. Y me lo traigo aquí y me lo cepillo, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si suena alguna alarma. Es mi trabajo. Vale. Uno menos. Lo vamos a tirar por aquí, gente. Ahí. Es pa' churrao. Vale, entonces, a ver. Esta casa la tenemos limpita. Nos quedaría esta casa que seguro que encontramos cosas guays. A la orden, señor. Pero claro. Aquí ya hemos visto que entrar no es fácil. Es mi trabajo. A ver, podemos intentar, gente, entrar y liarnos aquí a tiros con todos, como si no hubiese un mañana. Mío. Sería, ¿no? Tirito. Otro tirito. No. Vale. Vale. Bueno, la que hemos liado en diez segundos ha sido impresionante. Vale, lo bueno de esto, gente, es que nos vamos a poder llevar, pues bueno, o sea, los rifles. Mío. Que esto me gusta. Además, no hemos perdido casi vida, ¿eh? No sé si os habéis fijado. Bueno. Pero es maravilloso. Vale, aquí había otro rifle. Tendría que ir cogiendo los cadáveres y ir tirándolos por ahí. Para que me dejen realmente... No. Claro, es que esta cámara ya empieza a trolearme, tío. Un soldado con nada. Mío. Un soldado con nada. No hay ninguno que tenga gente... Armas en condiciones. Mío. Se ve que no, ¿no? Bueno, aquí tenemos... Una pistola, pero... Una pistola... Ya tenemos una agenda. Vale, vamos a pillar granada de humo. Esto. Vale. Lo dejamos. Vamos a pillar en este armario. Vale. Cócteles. Eso está de puta madre. ¿Nos queda este armario? O ya lo hemos visto. Nos queda este. Vale, maravilloso. Vale, entonces, gente, a ver. Aquí hay un mogollón de cosas, ¿vale? Porque, por ejemplo, aquí hay otro armario. Hay que mirar, hay tres botiquines más. Esto nos vamos a ir llevando todo. Aquí hay otro armario. Paquete de tabaco. Que... No sé si... Vamos a cogerlo, pero en verdad... Vale, aquí hay otro armario. Y aquí otro. Vale, un cepo. No lo vamos a coger de momento. Porque no lo podemos utilizar con el boina. Vale. Nada. Entonces, sería ya subir aquí, ¿no? A estas escalerillas. Vamos a guardar. Mío. Subimos arriba, pero yo creo que los de arriba ya han bajado, gente. Pero bueno. Vamos a ver qué hay. Sí. Efectivamente, los de arriba han bajado. Es mi trabajo. Vámonos. Bueno. Vale, pues entonces, estas dos casas limpias. Entonces, ahora lo suyo sería, por ejemplo... Podemos ir a lo del ratero ya. O hacer primero estos tres. Bueno, vamos a ir a... ¿Cuál hacemos primero? Este, ¿no? Parece que... Lo que pasa es que esto... ¿Dónde está realmente? Claro, nosotros estamos... Vamos a ir limpiando tranquilamente la zona. A la orden, señor. Por ejemplo, aquí. Esto ya lo habíamos limpiado. Allí vemos que hay otro. Vale. Otro nace. Que no lo podemos cepillar con el riflecillo. Si quiere el peinado. Vale. Lo ha visto otro. Mierda. Nada, de ahí. Lo que pasa es que de tan lejos no nos detecta. Tío, pero... Pero dale, melón. Ajá. Vale. Lo suyo entonces ahora sería... Quitarles a estos... La munición. Ajá. Y quizá llevárnoslos, ¿no? Y dejarlos por ahí tirados... En algún sitio menos... Visible. Ajá. Vale. Ajá. Nada. Vale, ¿dónde estamos? Es pan comido. Estamos aquí... Pero ahí hay un par más. Vale. Entonces vamos a guardar. A la orden, señor. Esto es lo que pasa, gente, es que me los voy a cepillar a puñetazos, ¿vale? Ajá. Y luego les pegaré unos tiros. Porque estos están en posición que si no se dan la vuelta... Mierda. Joder, tío, ¿en serio? Ajá. Esto es la putada, es que si cepillo... Ajá. Si cepillo a este, el otro se va a dar cuenta, ¿no? Cuando se da cuenta, saco la viva. Ajá. Vale. 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 Entonces. Esto es lo mío. Vale. Ajá. Joder, nos ha oído este y viene desde a tomar por culo, gente. Ajá. Vamos a quedarnos aquí en este rinconcito. Y cuando pase, lo matamos. Porque entiendo que pasará por aquí, ¿no? Sí, míralo. Esto es lo mío. ¡Uh! No. Es economía de guerra, gente. Bueno. Menudo puetazo, ¿eh? Que lo hemos pegado ahí al vuelo. Buenísimo. Vale. Bien. Si es que nos interesa ir cargándonos de munición, ¿vale? Porque, bueno. Ajá. Luego ya sabemos que... Que la cosa se complica. Ajá. Vale. Fuera. Vale. Entonces, lo suyo ahora sería... Ajá. Ver a ver qué tenemos aquí. Y entrar, ¿no? Vale. Tenemos... Veo de momento un mecánico de estos. Un oficial. Ya está. Ponga cosa, parece, ¿no? Lo que pasa es que la cámara me está trolleando, tío. No sé ni dónde estoy, tío. Sí. Vale. Ajá. Ya me veo, más o menos. Bueno. Tío, no va a ver exagerado, gente. Bueno. Estamos liando. Estamos cagando. Vale. Joder. Es que no veía dónde estaba, tío. El que nos estaba disparando. Mío. No. Vale. Está todo muerto ya, gente. Vale. A ver. Ha venido por aquí uno. Que tiene arma. Pero... Es pan comido. Es un drogón matado. Ajá. Aquí no hay nada, ¿no? Que no se ve nada. O sea, directamente no se ve nada aquí. Con ninguna de las cámaras. O sea, lo único que podemos hacer es ir trayéndolos aquí. Hasta encontremos el que yo creo. Creo que había uno con... Con su fusil. Pero me da a mí que no, eh. Esto es lo mío. No sea este. No. No. Pues entonces me... Ajá. Me he confundido yo, gente. A ver. Joder. Ajá. No se ve nada, tío. ¿Este tiene algo? No. Ya. Vale. Aquí tenemos un bonus. Paquete de tabaco. Vamos a coger esto. Vale. Botella de vino que no voy a coger. Vale. Bueno. Todos estos... Finiquitados. Ajá. Aquí hay alguna especie de alarma, gente. Mío. Vale. Qué bueno. Nos vamos a llevar 10. Bueno. Realmente lo que voy a hacer, gente. Va a ser me culo. He hecho. Me lo llevo... Me llevo otro más. Nos vamos enteritos. Vale. Esto de momento nada. Esto lo que pasa es que son... No los puedo utilizar con el boinda. Realmente. Entiendo que se... Realmente no sé para quién... Para quién serán. Ya está. Para el conductor, quizás. Bueno. Esto lo tenemos, ¿eh? Bueno. Así que vámonos. Hostia. Cómo se rompe esto, tío. No, 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 no. Cómo se ha quedado, gente. Es pan comido. Se rompe a veces un poquillo, ¿eh? Ajá. Vale. Entonces, a ver. Si esta zona la tenemos... Podríamos mirar esta. Ajá. De hecho... Se me ocurre subir arriba ya, gente. Mío. Para cepillarme primero al... Al del rifle, ¿vale? Lo que pasa es que... Tengo que conseguir que no me vea. Aunque bueno, aquí si me ve, me da igual. Ajá. Si quieren subir, me parece bien. Jojo, que no había visto esto. Me está aquí pegando tiros y yo estoy feliz. Bueno, seis balitas. Ajá. Estos van a subir por aquí. Cosa que nos viene de puta madre. Porque ahora cuando suban... Le voy a meter un meco que vamos. No. Sí, Alam, Alam. Alam, pero dame tu munición, madfaka. Vale, maravilloso. Y este de aquí podemos pasar. Ah, mira, mira, sí que sube así. Vale, vale, vale. Espectacular. Vale, pues... Hecho. Nueve balitas. A este ya se lo hemos cogido. Uf, cuidado que está subiendo otro, gente. Otro Alam. No. Vale. Maravilloso. Yo creo que aquí ya podemos bajar. Y entrar, ¿no? Por lo menos mirar, a ver. A ver qué vemos. Vale, por dentro veo un par de mecánicos. Vale, y un soldado. Toma, tonto. ¿Se han pierdo corriendo? ¡Pierda! A ver, a ver, a ver, a ver. Y para no te me rayes, venga. Las cámaras, ¿eh, gente? Las putas cámaras. Ajá. De verdad, lo único que no me está gustando del juego. Porque realmente a nivel jugable y eso está muy bien. Pero lo que no me está gustando nada... Ajá. Son las cámaras, ¿eh? Es que fijaos ahí la que nos ha liado, tío. O sea, ¿no lo ves? Y entonces entre que te pones a cambiar de cámara, etcétera... Ajá. No hay manera. Vale, bueno, aquí ya... ¡Hola, hola, 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 hola! Bueno. Bueno. Vamos a coger esas balas. Y no sé aquí si tenemos algo más. Esto es lo mío. La puerta ya está, ¿no? Aquí no hay nada. O sea, que la puertecilla... Bueno. Que lo que no sé es dónde vamos por esta puerta. Vale, salimos aquí. Perfecto. O sea, justo ahí. Vale. Bueno, las dos escaleras... Vale, pues esta zona limpia también, gente. Entonces, esto no va a ser... Ajá. Vamos a ver por aquí. Hostia, ya no veo nada, tío. Ya no sé dónde estoy. Ya está. Vale, esta cámara me gusta. Vale, entonces lo suyo sería ahora, ¿no? Ajá. A ver, si venimos por aquí... Me cago en la leche, tío. Hay un franco. Ajá. Nos va a pegar un tiraco que vamos a flipar. Ajá. Además, no sé dónde está. Vale, ahí hay un par de nazis. Vamos a agacharnos. Ajá. Ahí no llegamos, ¿no? No. Ya está. Vale, gente. Hay un franco por aquí. Por ahí. Seguramente. En alguna ventana de por ahí. Está la orden, señor. Bueno. Este lo llamamos un tiraco y no se da ni cuenta, tío. Mío. Mío. Bueno. Ajá. Y a este que se ha ido, gente. Bueno. Me lo voy a cepillar, ¿eh? Mío. Mío. Vale, el franco está por ahí. Ajá. Ajá. Aquí no me puede ver, tío. Vale. Mira dónde está mi franco, vale. Maravilloso. Vale, vamos a hacer una cosa, entonces. Sería. Vamos a coger esto. Y vamos a empezar a jugar con el franco, gente. Porque ya sabéis que me mola muchísimo. Así que. Vale, vamos a darle. Nos vamos, por ejemplo, con... Ah, lo vamos a llenar, ¿no? Ya puestos. Lo llenamos. Vale, vamos a darle esto. Vamos a darle esto. Vamos a darle esto. Pipa nada. Tabaco ya tenemos. Vamos a dar el subfusil también. Y nos vamos. Nos vamos. Vamos a esconder al boina aquí. ¿Y? Y nos vamos con el franco. Vale. Entonces, a ver. Me hace falta visualizar... Aquí hay una casa que a lo mejor hay algo, gente. Me gustaría visualizar dónde está el franco. ¿Dónde pongo el ojo? Claro. Porque no sé dónde está. Vamos a ver qué hay aquí. Esto es como una taberna, gente. Ni una duda. Y aquí sí que nos interesaría cepillarnos a estos, ¿eh? Se ha salido corriendo, tío. Nada. Vale, a ver. Aquí tenemos algo interesante. Nada, ¿no? Estos son los típicos soldados ahí que no tienen nada, tío. Bueno. Comida. Que está de puta madre. Vale, pero aquí no hay nada más. O sea, esto es... Hay otro armario aquí. Con vino. Esto es una taberna, gente. No tiene mucho. O sea, no tiene nada. Vale, entonces. A ver, esta zona, en teoría... La tenemos limpita, ¿no? Bueno. Realmente no. Nos queda aquel de allá. Otro allí. A eso me los podría cepillar. Pero me interesa más localizar dónde está el franco. Si consiguiese ver al franco... Es que va a estar en alguna ventana estas, gente. Seguro, tío. O a lo mejor es este, ¿eh? Lo veo. Ok. A lo mejor es ese de arriba, ¿eh, gente? Me gusta. Trabajo más fino, ¿eh? Nos ha quedado ahí, tú. Vale, entonces. A ver. Hecho. ¿Cómo entramos aquí? Esto es el castillo, en teoría, ¿vale? ¿No? Esto tiene pinta de ser la fortaleza, la cárcel, vamos. Tiene todas las pintas. Pero no sé cómo entrar. Por aquí. Necesitamos una llave. Vale, una llave que no sabemos dónde está ni quién la tiene. Ay. A lo mejor la tenía alguno de los que hemos matado, gente. Cachis. Me gusta. A ver. No, este no la tiene. Y este tampoco tenía, ¿no? Ya. Vale, pues entonces aquí no está. Vale, a ver. Aquí habíamos matado a otro par, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, no nos voy a llevar a matar. Mierda. Otro franco, gente. Claro. Tú agáchate que nos parten la cara, ¿eh? Vale, a ver. Tiene que haber otro franco por ahí. Míralo en la ventana, tío. Qué cabrón. Míralo, 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 gente. Ni una duda. Tiracototo. Ya. A este lo que pasa es que... A ver, no vamos a matarlo con... Ajá. Con franco, porque... Ok. O sea, no es cuestión de gastar balas. Aquí a lo tonto. Ajá. Ahí no tiene nada. Aquí había otro. Lo veo. Yo creo que había otro por aquí. Míralo. Ahí está. Bueno, hay varios, hay varios, hay varios. Sí, sí, sí. Ok. Claro. Aquí hay varios. Sí, sí, sí. Podemos poner aquí, más o menos, camufladillos. Eso que hay por ahí. Ja, ja, ja. No. Vale, gente. Maravilloso. ¿El otro no se ha oído? No, creo que no. Lo veo. Te lo paras de sobra. Así que... Me voy a cepillar al tonto este. Vale, mierda. Ojo, 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 ojo. Vale. Hecho. Aquí los ha molocado con la tonda, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Había un tonto ahí, asomándose. Ok. Ajá. Pero este no, no le podemos disparar o eso. Ja, ja, ja. No, no, no puedo dispararle. Vale, a ver. El caso es, vamos a registrar a todos estos, por si alguno tuviese llave. Vale, con esto ya nos vamos completos. A este le voy a pegar otro tirito. Vamos a coger esas balas del rifle. Y... No voy a limpiar ni los cadáveres, ¿eh? Se van a quedar ahí. Vale, aquí. ¿Qué tenemos aquí? Ajá. Hostia, este no será... No. Sí, sí, sí. Gente, hay veces que en todas las misiones gente aparecen como... Personajes a los que no puedes matar. O no debes matar. ¿Eh? No. Alerta, ¿eh? Vale. Nada. Eh... Los estamos matando a pistola, o sea que... Maravilloso. Hecho. Vamos a ver si alguno de estos tiene alguna llave o algo. Este de momento no. No tiene nada. Este era el que tenía el rifle y tampoco. Entonces nos quedaría este, por ejemplo. Que tampoco tiene nada. Y aquí, bueno, hay una caja. Que hayamos visto que tenía vino, ¿vale? Así que nada. Sería subir arriba y mirar a ver si hay alguno más. Aquí hay otra caja. ¿Dónde pongo el ojo? Con botiquines. Ah, bueno. Realmente, nada. No nos vamos a curar ni nada porque... Estamos en casa enteros de vida. Claro. Vale, ¿esto es otra casa? Sí, ¿no? Sí. Nada, este no podemos ni darle ni nada, ¿no? Este es como un... Hecho. Pues un lugareño. Vale, entonces, a ver. Toda esta zona hecha. A ver, si venimos por aquí y entramos... No podemos entrar. Ah, sí, sí podemos entrar, gente. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí. La sorpresa. Vale, aquí tenemos un oficial, un mecánico... Uf. ¿Dónde pongo el ojo? Esto vamos a intentar hacerlo, ¿vale? Pero no tiene buena pinta, tío. Aquí lo ideal sería matar a este. Y pirarnos. Entonces, a ver, nos vendríamos aquí... Y empezaríamos a darles cañita. Si sale alguno más, no nos enviamos igual. Pero de momento... Me gusta. No sale ninguno más. Vale. Sí, sí, sí. Pues nada, hoy entramos nosotros de nuevo. Vamos a curarnos, eso sí. A ver cómo está el panorama. Ni se han enterado, tío. Impresionante. Claro. Ojo, ojo, que hay una batalla, gente. Que no, que quiero el cuerpo, tío. El cuerpo. Vale, nada por aquí, nada por aquí. Sí, sí, sí. ¿Este tiene algo? Este no tiene nada. Esto no va a tener nada, está claro. Vale, había un barril para explotarlos. Hecho. Vale, guardamos. Vamos a ver por aquí qué hay, gente. Hecho. Ah, mira, por aquí salimos, ¿no? Eso es. Ok. Vale, entonces. Ok. Aquí hay algo, ¿no? No sabemos si esto también está lleno de nazis o qué. Hecho. No, alguno hay. Vale, esto va a ser ya, gente. Toma, tonto. Tonto. Vale, esto va a ser ya una de las zonas donde podemos robar una de las cosas. Ni una duda. Tres cosas que necesitábamos. Esto es lo que pasa que si empiezo a dispararle, me van a oír. Está claro, gente. Ajá. Vale, este que tiene para mí. Nada. Y el otro. Tampoco tiene nada, ¿no? Más facas. Vale, bonus. Vamos a coger esto. Lo que pasa es que creo que yo eso no lo puedo gastar, gente. No con este personaje, ¿verdad? ¿Veis? No. Vale, bueno. Aquí debería haber algo, ¿no? Otro bonus. Bonus. Lata de comida. No tenemos aquí nada de... Ninguna pieza. No. Hecho. Pues nada. Pensaba que sí que iba a haberla. Vale, a ver. Por aquí... Lo veo. Esto, lo que pasa es que por aquí puedes subir las escaleras, pero no puedes entrar a ningún sitio. O sea, que es un poco troll. Vale, entonces, esta zona hecha. Esta zona hecha. Todo esto hecho. Lo veo. ¿Qué nos queda entonces, gente? ¿Dónde está la llave? Hay niños, tío. Ja, ja, ja. Vale, aquí hay dos más. Ya. Esto guardamos, entramos ahí todos valientes. Hay tres, gente. A ver, le pongo una cámara un poco más propicia. Lo veo. Sí, sí, sí. Oiga, que baja otro. Ya. Vale, yo no sé por qué nos están dando tantas curas, tío. Sí, esta es una de las misiones que yo, de momento, más simple. Con lo que respecta a objetivos y tal. Oh, no. Vale, bonus. ¿Esto? ¿Esto qué es? Vamos a cogerlo, pero no sé qué es. Si no, no lo podemos gastar. Creo que le podríamos dar aquí, ¿no? A ver, si le damos así... No. Examinar... Esto no nos dice qué es, ¿no? No. ¿Dónde pongo el ojo? Vale, pues nada. El caso sería mirar a ver si estos tienen algo... Que yo creo que no. No hay manera, ¿eh? Aquí había caído otro. No, tío. ¿Qué haces? Ah, mira, que le puedes decir que... Curioso. Yo sabía yo que podías mirar por... O sea, por las escaleras también, gente. Vale. ¿Esto tiene algo? No. ¿Aquí arriba hay algo? Yo creo que esto va a ser otra casa. En la que no va a haber nada, ¿no? Sí, aquí, a ver. Son buenas posiciones para ponernos con el franco. Y pasarnos los pipas, pero bueno. Claro. Vale, vámonos. Vámonos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Afuera. ¿Cómo salimos de aquí, gente? Ya no me acuerdo. Por aquí, ¿no? Vale. Entonces. Hecho. Done. Vale. Bueno, aquí nos vamos acercando. Mierda. Cuidado. Joder, qué vista, ¿no? Tiene ese. El colega. Vale. Sí, sí, sí. A esos dos me interesa hacerles pom. Wow. Pom. Y ahora cuando venga el jabón abachich. Me gusta. Está más por culo. Vamos a que, a ver, estamos malgastando realmente balas de franco. Porque ahí lo podíamos haber hecho de otra manera. Pero bueno. Un poquito, un poquito. Vale. Entonces, a ver. Por aquí. Ya. Mirad, ahí hay otro. Ahí hay una patrulla. Esa patrulla me gusta, ¿eh? Vamos a cerrar la del camuflaje. Es decir. Conforme vayan pasando. Tiro al pato, gente. Aquí más o menos ya le podemos dar. Pom. 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 Me gusta. A tu puta casa. ¿Este tendrá algo? Jefe de patrulla. Pensaba yo que por el traje que ya iba a tener algo. Pero lo que tiene es una buena mierda. Bueno, tres más. Nos queda uno allí, gente. Nos quedan, de hecho, varios. Ok. Mierda. Ajá. Joder, pero no te vayas para allá, tonto. Ajá. ¡Ah! ¡Ah! ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Qué cabrón! ¡No! Bueno, vamos a cargar de nuevo. No esperaba que me fuese nada a pegar tanto, la verdad. Yo no sé de dónde estamos, gente. ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Que estamos ya ahí jugando con fuego! Ajá. Vale, bueno, entonces, a lo que íbamos. Que yo quiero, gente. Ok. Meterle al tonto este un meco. Este otro meco. Hecho. ¿Cómo caen, eh? Con el franco. Impresionante. Claro. Vamos a guardar. Ya. Cogemos las balitas del rifle. Por aquí tiene que haber más gente, porque antes me han frito por aquí. Sí, míralo. Ahí, en la... Aquí arriba. Vale, hay uno. Me gusta. Y no me extrañaría... Joder, estas putas cabaras, tío. Sí, sí, sí. Vale, yo creo que por aquí empezamos ya a entrar a donde tenemos que ir, ¿eh? Joder. Mierda. Me está viendo en serio, tío. Lo veo. Pistola, tío. Con pistola. Ojo, 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 ojo. Se pone la cosa fea, ¿eh? ¿Dónde pongo el ojo? Vale. Todos estos están hechos ya. Así que a ver. Lo tenemos aquí. Ya. No tiene buena pinta, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Ojo. Joder, que nos... Ahí pegando unos puñetazos como si nos dices mañana, ¿eh? El tonto el culo este. Vale. Done. Claro. No hay nada aquí. Pero no puede ser esto, hombre. Estas son como... Lisiones, ¿no, gente? Me gusta. No, pues no hay nada, ¿no? ¿Dónde pongo el ojo? Podemos subir arriba a ver si hay algo, pero... Vale, aquí... Algo hay. Sí, sí, sí. Aquí nos vamos a llevar por toda la jeta. Espectacular. Vale. Aquí no podemos entrar. Claro. Entiendo que es porque hará falta el ratero. Seguro vamos. Entonces... Aquí va a haber munición, ¿verdad? Maravilla. Claro, o sea... A estas zonas no podemos acceder si no es con el ratero, gente. Entonces, no... No hay business, ¿no? O sí podemos acceder. Sí, sí podemos acceder. Joder, pues no entiendo entonces. A ver, vale. Vale, pero bueno, no hay nada, o sea... Nada que nos interese. Más allá de provisiones. Vale, pues vámonos. Ajá. Ojalá que hemos liado aquí, eh, con la tontería. Ok. Vale, vamos a darle la vueltecilla a la cámara. Me gusta. Ajá. Vamos a darle la vuelta a la cámara y a mirar aquí. Si pasamos por aquí... Claro, pero no sabemos dónde vamos por aquí. Sí, sí, sí. Bueno, hay un puente ahí, gente. Y este puente nos lleva hasta... La entrada, ¿no? Al castillo. Ok. Qué pintas, gente. Vamos a ver qué hay aquí. La putada es que aquí ya no se... ¡Hala! Esto está un poco bugueado, ¿verdad? ¿Qué opináis? Ya. Ah, no, es que es así, vale. Ah, mira, mira, el pelotón de funcionamiento, gente. Pero no podemos hacer saltar las alarmas. Claro. Vale, esto es lo que... Joder, ¿y a dónde? Esto está... Uf. Ok. No, me lo matan. Me lo matan. Ah, claro. Esto... Esto, gente, yo creo que lo podrían haber desarrollado un poquillo mejor, ¿eh? Porque no me estoy enterando, o sea... Me gusta. O sea, quiero decir... Tú entras... Hecho. Y es como que está todo ahí superpuesto... Con los pisos de arriba, ¿vale? Por ejemplo, de Asaki se va por ahí... Esto, gente... Ajá. Vale, aquí por lo menos sí que parece que entra, ¿no? A esta puerta. Ojo, esto es muy troll, tío. O sea, es extremadamente troll, tío. Sí. Mierda. Entonces espero que no lo suelten. Mierda. Mierda. Ya. No. Vale. Esos están fuera. Vamos a quitarle las balas. Hecho. Algo por aquí interesante. No. Había otro por aquí con rifle, ¿no? Sí. Lo que pasa es que para eso tendría que gastar ahí una balilla. Vale, bueno. Vamos a guardar. Porque esto nos ha salido relativamente bien. Algo por aquí interesante, ¿no? Y por aquí no podemos pasar, ¿no? Sí, sí se puede. Claro. Uf, gente. O sea, de verdad. Esto está jodidamente mal hecho, ¿eh? Madre mía. A ver, a ver, a ver. Control ese, venga. Vamos a ver esta puerta donde nos lleva. Vale, aquí hay un tonto. Y aquí otro. Entonces lo suyo sería, yo me pongo aquí. A este me lo cepillo así. Ok. No sé. He matado a como a 200.000 gente. Pero eso no es la alarma. A lo mejor se han cepillado al ratero, ¿no? No lo sé. Me gusta. A lo mejor me han matado al ratero, gente. Pero bueno, si me lo han matado, lo puedo reír. Vivir. Entiendo que no, porque si no hubiese acabado la misión, ¿no? O sea, con fallo y tal. Sí. Estos oficiales que no llevan nada, tío. Es una puta mierda, ¿no? Ja, ja, ja. Ah, ahí todos sin nada, tío. ¿Cuántos hemos matado aquí? Joder, acojonante. Hola, cómo se ríe el pavo, eh. Vale, y esto entonces, ¿dónde va? Ah, vale, aquí. Aquí es una de las cosas que teníamos que coger. Esta va aquí. ¿No? O sea, decía que la tenía aquí un pavo, ¿no? Pero ahora lo tiene que tener entonces. Lo tiene que tener fuera, gente. O sea, uno de los que hay aquí, ¿vale? Tiene que tener lo que necesitamos. A ver, vamos a ir tirándolos aquí. A ver, vamos a coger a este. Lo tiramos aquí. Este no tiene nada. Vale. Este. Joder, va a ser difícil, ¿eh? Este no es el que tiene pintas, ¿no? Me gusta. No, pero este tampoco tiene nada, tío. Pues no entiendo, tío. No entiendo nada. Ajá. No se suponía que aquí, en esta zona... O a lo mejor será otro comedor que hay por ahí, ¿o qué? Ya. Esto nos lleva aquí a un par de puertas. Vale. Con dos tontitos aquí. Ok. En la jeta. Ojo, mierda. Sí. Oh, no. Nada para mí. Hecho. Nada para mí. Nada para mí. Esto sí. Esto me interesa. Ya. Nada para mí. Vale. Esto es interesante. Esto es interesante. Esto también. Joder, aquí no vamos a poner las botas, ¿eh? Con respecto a las provisiones. Madre mía. Nos vamos con... Tenemos un montón de latas de comida, gente. O sea, impresionante. Ah, bien. Espera, que además es que hay dos. O sea, por cada armario hay dos, ¿no? Claro. Buah, brutal. Vamos a ver si estamos sobrados. O sea... Me voy a curar entero la vida. Sí, sí, sí. Y me voy con diez latas de comida. Claro. Vale. Vamos a ver. Vale, esto va a tener peor pinta, ¿eh? Soledad. Nada. Lo que puedo hacer aquí, gente, es... Esto. Pfff, qué cagada, ¿no? O sea... Realmente la última no quería tirarla. Ahora sí. ¿Dónde pongo el ojo? Aquí me voy con... Ciento veinte. Ciento cincuenta balas. Y aquí lo mismo, ¿no? Aquí va a haber comida. Hecho. Mira. Nos curamos. Y cogemos esto, ¿no? Y aquí entiendo que lo mismo, ¿no? Comida, trajes... Vale. Vamos a mirar aquí. Nada. Nada aquí. Y nada aquí. Vale. Ya. No sé si hemos venido por aquí, gente. Sí. Podríamos bajar por... Ajá. Por aquí, ¿no? Hostia, ¿y aquí dónde vamos? Vale, aquí hay otra, eso. Vale. Vamos a, yo creo, entrar aquí y limpiar esto ahí de mala manera. Sí, 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 sí. Qué putada. Pensaba que lo iba a ver. Me parece que sí me ha visto. Vale, algo interesante por aquí. Comida. Atrás de comida a tope. Pero ya está, ¿no? Bueno, botiquines. Madre mía, la cantidad de botiquines, gente. ¿Qué hay en esta misión? No sé. Si en verdad no es tan difícil. O sea, me refiero como para que te vayan dando tanta comida. Vale. Esto me gusta. Ni una duda. Esto me gusta. Aquí lo que pasa que, a ver... Ok. Vamos a ver cómo lo hacemos. Me cepillo a este. Ahora a este, a este, a este. Este tonto. También. Vale. Oficial. Ajá. General Haynes. Hecho. Vale, gente. Ahí. Nada. Ojo, ojo. Mierda. Vale, nos acaban de matar y entiendo que perdemos la misión, ¿no? Pero no sé dónde estamos. ¿Dónde pongo el ojo? Sí, sí. O sea, nos acaban de... Nos acaban de matar. Lo vamos a tener que revivir, gente. Lo que pasa es que yo creo que vamos a dejar el capítulo aquí. Vamos a dejar el capítulo aquí. Y el próximo día acabaremos la misión, gente. Porque si no se va a alargar mucho. Y tampoco es plan, ¿vale? Entonces, nos vemos en el próximo vídeo, gente.